Música Buenos días, me encuentro en estos momentos en el comedor económico en el sector de los minas Municipio de Santo Domingo Oeste, estamos transmitiendo directo y en vivo para loultimodigital.com Yo quiero que usted me explique la situación, el porqué de esta protesta Sí, buenos días, esta protesta, esta protesta viene porque él nos canceló a toda nuestra madre de familia No nos importó, a él no le importó la situación que estuvieran Muchas estaban enfermas, muchas estaban en situación que ya no le dan trabajo Por la edad, muchas somos madre de familia, soltera Y él no tuvo que ver para el momento ni la hora para cancelarnos Él como no debió de cancelarnos, entonces tampoco debió de enconderse un día como hoy No nos ha dado la cara, la situación de hoy, nosotros estar aquí en los comedores económicos es Porque el señor presidente dijo, nadie está por encima de la ley Y más sin embargo, ese señor está por encima de la ley ¿Cuál es el nombre del director? Edgar Feli, el administrador de los comedores económicos Ese señor está por encima de la ley, señor presidente Nosotros no exigimos que nos repongan Porque nosotros no estamos exigiendo que nos repongan de nuevo Solo exigimos nuestro dinero, señor presidente Porque nosotras cogían ese dinero para nuestro medicamento Si ya no estamos trabajando, pues que nos paguen Para entonces tener la respuesta de ese medicamento ahí en nuestra mano, señor presidente Porque nosotras no tenemos trabajo, nosotras no tenemos empleo Y nosotras, señor presidente, le estamos pidiendo, señor, un favor a usted, señor Un favor porque usted es el presidente Pero a él no le estamos pidiendo favor, señor Él no nos ha dado la cara, hemos venido aquí tres veces Y ese señor ni siquiera ha salido a la puerta Ni siquiera ven a nosotros, señor Y él dijo que él no nos iba a pagar Porque usted no le tenía dinero para pagarnos a nosotros como empleados Y con mucho sacrificio nosotros, sin importarnos la hora ni el momento Salíamos de nuestra casa sin saber que no podía pasar en las calles En la avenida, en los camiones En esta misma situación, bajo agua Con los pies mojados, llenos de lodo No nos importaba la hora ni el momento, señor Para nosotros salir Eran las nueve de la noche y nosotros ahí metimos en estos comedores económicos Esto no es botella, señor presidente Esto no es botella Si él canceló por botella Nosotros no seríamos botella Esa es nuestra cancelación De polera, nosotros no nos toca Si tiene el escudo dominicano Entonces no es botella, señor presidente ¿Su nombre? ¿Su nombre? Joani Joani ¿Su nombre? Joani Opineme, relación Hola, buenos días Nos encontramos aquí en esta protesta pasiva Que estamos, nos encontramos exigiendo nuestras prestaciones laborales Ya que a más de cinco meses de ser cancelado No nos dan ninguna respuesta Nosotros, señor presidente Luis Abinader No estamos pidiendo Nosotros exigimos nuestros derechos Y no estamos exigiendo Que nos repongan a nuestros trabajos Exigimos nuestros derechos Nuestras prestaciones Usted como presidente Está más que enterado de todo lo que está pasando Y más en esta institución Y no nos responde en nada Merecemos una respuesta inmediata Aquí hay mujeres Que son madres solteras Que la han desalojado de sus casas Que tienen hijos de mantener Y con el dinero de esas prestaciones Tenían pensado poner su negocio Para echar a andar su familia Para echarla hacia adelante Hoy en día están con una mano El tiempo Que fueron cancelados Hace más de cinco meses Gracias ¿Por qué habla, Policía? Estamos aquí En los milagros De comedor económico Estamos aquí Porque hace más de cinco meses Lo cancelaron Yo soy la hija De Margarita Pichardo Y no le han dado su prestación ¿Quién es Margarita Pichardo? Mi madre, mi amor Entonces estamos aquí Porque necesitamos ese dinero Mi madre necesita ese dinero Ese dinero lo necesita Para poner su negocio Y seguir adelante Su nombre Maribel Berigüete Gracias Muy buenos días Estamos aquí En lucha En protesta Usted sabe que nosotros Dirigimos la lucha y la protesta Del cachón de la rubia Estamos aquí integrados Como empleados Ex empleados Cancelados En licencia médica Me cancelaron En licencia médica Atribuyéndome el artículo 84 48 De la ley que pone a uno Como botella Para poder cancelar a uno De esta institución Para no darle Sus prestaciones laborales Y para cancelar a uno En licencia médica Yo me enfermé En esa institución Y aparte de eso Todos esos compañeros Necesitan su red Que le den su dinero Su liquidación Porque se lo merecen Y por ley Allá hay compañeros Que tienen más de 20 años Trabajando 10 3 Puede tener un año Y si le sale su prestación Hay que darle Sus prestaciones laborales Y por eso Nosotros estamos aquí Integrados en esta lucha ¿Ustedes están desempleados Hasta el momento? Hasta el momento No tenemos empleo Nos cancelaron Y estamos luchando Por reivindicación De nuestro salario Pero no solamente Nuestro sueldo Sino Porque a ese empleado Se le den Sus prestaciones laborales Que cada uno De ellos Lo merecen Y han trabajado Y han cogido fuego Allá adentro Y van a seguir cancelando Y eso que están cancelando Y van a venir Para acá Para este equipo A luchar Entonces el presidente De la república Tiene que darnos Nuestras prestaciones laborales ¿Cuántos empleados Fueron cancelados? Miles de empleados Ya van 1.500 A 1.800 empleados Están siendo cancelados Sin darle su prestación Elaboral Ramón Rodríguez Gracias Nos pocas tenemos deuda Nos pocas tenemos Parcelos Señor presidente Ya queremos Que nos canceló Que nos den Con dinero Para contar Nuestro del camino Tenemos ahí La respuesta Señor presidente Porque nosotros No dependemos de nada Nos pocas No tenemos dinero Nos pocas estamos En las calles Señor presidente ¿Cuidieron ustedes Escuchar Algunos De los empleados Ex empleados Que fueron cancelados En el comedor Económico Ellos exigen Que le paguen Sus prestaciones Directamente Desde el comedor Económico Municipio Santo Domingo Este Para lo último Digital Punto com Reportó Isidro Castillo